El archipiélago de Cabrera El archipiélago de Cabrera El archipiélago de Cabrera Cabrera es un lugar ideal. Se puede obtener un permiso para bucear con botellas de aire comprimido dentro de ciertas áreas del parque. El atractivo de las inmersiones en el archipiélago de Cabrera está en la presencia de especies casi aniquiladas en muchas de nuestras costas. Es uno de los pocos lugares donde podemos encontrar la fauna mediterránea tal y como era hace 50 años. Al igual que el resto de parques naturales, sus principales objetivos son proteger el lugar, la flora y la fauna, en este caso tanto terrestre como marina, y por supuesto promover actividades culturales y educativas que lleven a un mejor entendimiento de esta área natural. En el archipiélago de Cabrera podréis disfrutar de otras visitas de interés, porque Cabrera cuenta también con un episodio macabro en su historia. Después de la derrota infringida a las tropas de Napoleón en la batalla de Bailén, unos 9.000 prisioneros franceses son confinados en Cabrera y abandonados a su suerte entre 1808 y 1814. Para esta fecha, tan solo sobrevivieron 3.600. En las paredes del castillo encontraremos morbosas inscripciones que en su día escribieron los reos franceses. El archipiélago de Cabrera se convierte así en un punto importante de interés pedagógico. Estamos en la isla de mayor tamaño no poblada del Mediterráneo español. Hecho este, que no impide que sea además un lugar en el que aprender algunos conceptos fundamentales de las ciencias naturales y con una historia apasionante. ¡Esc recollimiento! ¡Suscríbete al canal!